Es un gusto presentarles en el día de hoy nuestro nuevo diseño de página en internet www.rsnradio.com Un placer tener este nuevo proyecto para nuestros oyentes, para los navegantes que nos acompañan, que quieren estar bien informados a través de esta página. Tenemos allí lo mejor de la tecnología moderna, elementos multimedia, videoblogs, galerías fotográficas, como siempre la información de nuestras regiones a sólo un clic de distancia. Para nosotros es muy importante su opinión, la de los oyentes, la de los navegantes, y por eso decidimos abrir este blog especial, el blog de la directora, para que ustedes planteen sus inquietudes, sus dudas sobre los contenidos de la cadena. Estaremos comunicándonos a través de arroba RCN en la radio, a través de nuestra página en Facebook y muy pronto también a través de un correo directo de este blog. Esperamos que disfruten el nuevo diseño que es un esfuerzo de todo el equipo de RCN en la radio, de nuestra redacción, del equipo de internet, de Innova, y que nos hagan llegar sus comentarios para mejorarla día tras día. Y aquí estaré con ustedes, en el blog de la directora. Gracias.